El presidente Andrés Manuel López Obrador galardonó este miércoles a los deportistas más destacados del año, entre los que figuró la gimnasta Alexa Moreno y la clavadista Paola Espinosa. En la entrega del Premio Nacional de Deportes y el Premio Nacional de Mérito Deportivo 2019 en Palacio Nacional, la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, dijo que los galardonados son un claro ejemplo de superación. Esas personas que hoy llevarán este galardón con orgullo de ser reconocidos, es el claro ejemplo de que como seres humanos han superado y han logrado hacer lo que muchos desearían alcanzar en su vida. Obstáculos inmensos, retos y decisiones que tenemos que tomar como deportistas y cada vez que pisamos y estamos en un escenario. Por su parte, en nombre de los atletas, la galardonada Alexa Moreno agradeció e hizo un llamado a no rendirse en el apoyo al talento mexicano. El día de hoy me encuentro tan contenta y agradezco al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la directora de CONADE, Ana Gabriela Guevara, por el impulso que han brindado al deporte mexicano. Pedirles que no claudiquen en sus esfuerzos para con nosotros los representantes del deporte mexicano, que yo sé que cada uno de nosotros seguiremos dando nuestro mayor esfuerzo en toda competencia y en todo el camino que tenemos que seguir haciendo para avanzar. Estamos todos luchando por dejar el nombre de nuestro país en alto y por último tengo la esperanza y el deseo de que tanto aquellos en puestos de autoridad y poder como el pueblo en general actúen como uno solo, como el país que somos para apoyar a los talentos mexicanos de todas las formas posibles. El presidente destacó la participación de las asociaciones civiles en la promoción del deporte y recalcó que el gobierno seguirá apoyando mediante lo recuperado por el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Muchas veces son las asociaciones civiles las que promueven el deporte, los clubes, las asociaciones que promueven las distintas disciplinas deportivas y también promotores, empresarios. Y por último, lo que hace el gobierno. El gobierno tiene que promover el deporte, entre otras cosas, pero además el deporte permite el que nos comuniquemos, nos socialicemos, podamos convivir en armonía y nos aleja de las conductas antisociales. De modo que nosotros vamos a seguir ayudando en todo lo que podamos. Tenemos ahora ya una fuente de financiamiento que nos va a ayudar a impulsar el deporte, no sólo el presupuesto, sino ya se creó el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Ya la fiscalía está entregando pronto esos recursos y todo esto permite apoyar a deportistas. Está resuelto que vamos a utilizar esos fondos para impulsar el deporte y para beneficiar a las comunidades más pobres de México. Los galardonados del Premio Nacional de Deportes son Diego López, en la categoría de Deporte Paralímpico, César Valenzuela, en la modalidad de Juez Árbitro y Alfonso Victoria, en el rubro de Entrenador. Alexa Moreno, en la categoría de No Profesional por mantenerse en la élite de Gimnasia Artística y Paola Espinosa, con el Premio Nacional al Mérito Deportivo por su trayectoria. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!